Me dejaron como colgada... Y que no la caliza Está muriendo todo ¿Qué significa la W? Win Como que muy bien Tienes miedo, ¿no? No me fijé si tienes miedo en el estudio se obligó a acercer ¡No me fijé si una bomba ¡No me fijé si puedo hacer que me diga así! ¡Gracias! ¡Vamos atrás! ¡Oh, me engañé! ¡Qué estupendo! ¡Qué loucita! ¡Gracias, gücbso! Están llegando, están llegando, no se pueden separar las cargas ¡No hay nadie! ¡Uy! Esto es clave que dice que tiré el tanque por el hueco